Uno de los santos más justamente apreciados y valorados en nuestra Iglesia Católica es San Agustín. Y creo que la obra más conocida, la más leída de San Agustín, son sus confesiones. Las confesiones de San Agustín son como una autobiografía. Y a él cuenta su vida, pero sobre todo cuenta el camino que ha recorrido hasta encontrarse con el amor de Dios, con la verdad de Dios. Con la justicia que no proviene de nuestro esfuerzo, sino que proviene del don maravilloso, de la gracia divina. Las confesiones de San Agustín son una obra que todo cristiano en verdadero proceso de crecimiento, de formación, debería tener cerca y leer. Dice San Agustín, refiriéndose a la manera como Dios lo ha tratado. Son palabras sublimes, palabras que expresan una profundidad. La muchísima experiencia de Dios en este hombre, al que reconocemos como padre de la Iglesia, como maestro de multitudes. Creo que esa frase y esa reflexión de San Agustín pueden servirnos como un comentario al texto del Evangelio que tenemos hoy. Está tomado del capítulo 13 de San Agustín, y lo que encontramos en ese capítulo es que un hombre tenía una viña y resulta que una cierta mata, una cierta planta no daba fruto. Esta higuera no daba fruto, y ya parecía que había que arrancarla. Pero viene un acto de paciencia, viene un acto de misericordia, dejémosla otro tiempo, esperemos todavía un poco. Y ese tiempo adicional, se parece mucho a la paciencia que Dios tuvo con San Agustín, a la paciencia que muchos podemos decir, ha tenido el Señor con nosotros. Yo creo que hoy es un buen día para que cada uno reflexione en ese detalle, cuánta paciencia me ha tenido Dios. Porque el que reconoce la paciencia divina, reconoce su misericordia, y el que reconoce la misericordia, entra en agradecimiento, en alegría, y entra también en el camino de la compasión hacia los otros. Cuando recorremos nuestra vida y nos damos cuenta, durante cuánto tiempo nos ha esperado el Señor, entonces llegamos a entender que también ese Dios está esperando a nuestros hermanos. Y si Dios, que es el único dueño de las vidas, está esperando a esos nuestros hermanos, ¿quiénes somos nosotros para dejar desbordar nuestra impaciencia? Aprendamos del amor de Dios, apreciamos ese amor, agradezcámoslo con fuerza y con gozo, y descubriremos cómo es posible esperar también al hermano. Saber entenderlo, saber amarlo.